Ahí está, ahí empezó a grabar, ahí empezó a grabar, ahí está el Bauti que se ganó la copa hoy por hoy, mirá como estoy con los pelos, ma, tengo un bichón de pelos acá que no se, parezco Riverito, mirá, ahí está el Bauti, mirá, me ganó la copa, está comiendo, me come los caramelos, ma, me come los caramelos el Bauti, yo no le di permiso. Ahí está el Bauti, listo, cortamos, uno, dos, tres.